A continuación vamos a mostrar un resumen de cómo este Festival Internacional de la Primavera ha podido promover el turismo. Veámoslo a continuación. Este festival es uno de los más representativos del norte del Perú, donde Trujillo hace honor a su denominación Ciudad de la Eterna Primavera, concitando la atención de miles de turistas nacionales y extranjeros quienes acuden a la capital liberteña durante los meses de septiembre y octubre. Nosotros nos estamos preparando adecuadamente para recibirlos como se merecen, para lo cual la municipalidad a través de sus distintas áreas, gerencias, sugerencias, ha venido coordinando el tema, por ejemplo, de seguridad, de orden, de limpieza y sobre todo también de actividades paralelas. Trujillo ha crecido año a año y también el Festival de la Primavera ha ido registrando progresos. El festival beneficia al movimiento económico y turístico de la ciudad, pues ha permitido el aumento de hoteles, hostales y casas de hospedaje para poder albergar el creciente flujo de turistas. Sí, ya Trujillo se está posicionando como un destino que tiene una capacidad hotelera interesante. Hemos conversado con algunos hoteleros, tenemos hoteles en las distintas categorías que demandan los visitantes, entonces hay de cinco, hay de cuatro, hay de tres, de dos estrellas y hay hostales que dicho sea de paso están muy bien puestos. Las estrechas calles y las plazuelas se convirtieron en espacios insuficientes para el festival, por lo que las inmediaciones del Estadio Manciche es el principal punto de concentración y partida para el recorrido del corso, permitiendo una mayor visibilidad por parte del espectador. El tradicional corso de la primavera reúne a 250.000 espectadores. La afluencia de turistas ha ido en crecimiento año tras año. En el 2013 Trujillo registró 30.000 visitantes, en el 2014 y 2015 la cifra coincidió, aumentando a 35.000. Mientras que para este año se piensa superar las 40.000 visitantes. La llegada de turistas nacionales y extranjeros dejará unos 6 millones de soles de ganancias para el sector hotelero y de restaurantes principalmente. Destinos turísticos que se llamen verdes, que tengan cuidado por el medio ambiente, que ofrezcan calidad y que los precios estén al alcance de todos. Debo decir que los hoteles más solicitados en este momento vienen siendo los de tres estrellas y tal vez su promoción debería ser, somos tres estrellas, pero vamos a brindar un servicio de cinco, que eso me parece interesante. No cabe duda que el Festival de la Primavera se ha convertido en un certamen turístico de gran importancia, no solo en el norte, sino en todo el país, debido a la gran cantidad de actividades cívicas, culturales, artísticas, folclóricas, sociales y deportivas.